Bienvenidos a Asados con Adriana Express. El día de hoy vamos a estar preparando esta deliciosa ensalada de frutas. Comencemos. Los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy son, este es el extracto de lo que son las frutas que están enlatadas, que lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar coco rallado, leche condensada, una lata de leche condensada, melón, piña en lata, manzana, lo que es la manzana y el melón no son en lata. Lo que es la piña, el durazno y el mango es en lata. Vamos a estar utilizando también un tarro de yogur, pero este es de vainilla con miel. Vamos a estar utilizando lo que es sour cream o leche crema agria, así la llaman en español, crema agria. Y vamos a utilizar crema para batir. Comencemos. Bueno, lo primero que voy a hacer es voy a agregar aquí la crema para batir. Le vamos a agregar el yogur de vainilla con miel. Es una ensalada muy rica que tuve la oportunidad de probarla el 31 de diciembre y me encantó y quería compartirla con usted. Gracias a Margarita porque compartió esta receta con nosotros. Vamos a agregarle la crema ácida o sour cream y la vamos a mezclar bien. Esto lo podemos llevar a una, cuando nos invitan a una reunión y queremos compartir algo, pueden llevar esta ensaladita de frutas. Muy práctica, muy fácil de que la hagan. Súper chévere. Vamos a agregar la leche condensada. Mezclamos así muy suave. La podemos llevar para un baby sour, para una despedida soltera. Para cualquier fiesta que ustedes tengan. Vamos a estar agregando aquí lo que es el melón. El durazno, perdón. Primero el durazno. Vamos a agregar el durazno. Vamos a agregar el mango. La piña. Creo que iba a estar necesitando un recipiente más grandecito. Agregamos el melón. Mucho cuidado. Agregamos la manzana. Agregamos el coco. Coco rallado. Si quieren agregarle nueces, le pueden agregar nueces. Al gusto. Acuérdense que ustedes preparan todo al gusto de ustedes. Le echan las frutas que más les guste a ustedes. Esta es solo una idea que les estoy dando. Ok. Y por último, le vamos a agregar el extracto que trajo la fruta. El extracto de la piña y del melón. Y del durazno. Bueno, así nos queda nuestra deliciosa ensalada de frutas. Espero que les haya gustado el día de hoy esta deliciosa receta que preparamos. Espero que la preparen, la disfruten con su familia. Recuerden suscribirse, dar manita arriba, dejar abajo sus comentarios. Seguirme en todas las redes sociales. Seguir compartiendo nuestro canal para que sigamos creciendo mucho, 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 mucho. Visitar la tienda. Recuerden visitar la tienda. Y los espero en el próximo video. Bye. Bye.